El Centro Cultural Padre Manuel celebra el próximo lunes 10 de diciembre una conferencia sobre Picasso. Con el título Entender a Picasso se hará un recorrido por la obra del pintor maragueño, considerado el precursor del cubismo. La charla con entrada gratuita estará a cargo de Rocío Garín, profesora del taller de pintura de la Delegación Municipal de Cultura. Una oportunidad de conocer a fondo a este genio de la pintura, centrándose en la obra de sus primeros años, cuando era un desconocido. Esta charla se complementa con la excursión cultural organizada por la Delegación de Juventud en colaboración con la Diputación Provincial, prevista para el 15 de diciembre a los museos Picasso y Thyssen de Málaga. Las personas interesadas en conocer ambos museos pueden dirigirse a la Delegación de Juventud o llamar al teléfono 952 80 18 40. El precio es de 10 euros para adultos y 8 euros para menores o jóvenes con el carnet joven. Actividades programadas para fomentar el interés por las artes plásticas.